...de Barcelona, para que se bailen de flor. A ver, Barcelona, conmigo una vez más, vamos. Máquina, 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 po. Máquina, 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 po. Máquina, 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 po. Un, dos, tres. Diez años ya se fue, diez años de pasión. Diez años sin la guitarra, toca la misma canción. La vida empieza otra vez. La vida empieza otra vez. Diez años siempre soñando. Diez años contra el dolor. Diez años siendo inocente. Diez años sin la guitarra, toca la guitarra. La vida empieza otra vez. 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 La vida. La vida empieza otra vez. 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 ...y las personas en las que se vuelven a las posibilidades inspeccionales... ...que no se vuelven a nadie con sus situaciones. Esto, entonces, tiene que dar una posibilidad... ...y en las posibilidades, y en las políticas, y en la EU... ...que no se empiezan a las gobiernes... ...y bajo el miedo, bajo el miedo... ...y bajo una forma de violencia... ...para que las gobiernes no puedan resistir. así que nos debemos tomar el rol de los hermanos y los ciudadanos. Nosotros tenemos que protegerse, porque muchas veces, y lo vean cada semana y en la vida, las últimas horas de las últimas décadas de los últimos años, las autobúsaciones que hemos tomado en el Reino Asiq. Alcubias, las que, en las que, en las que no se pueda discutir SUP al O. Así que, por ejemplo, debemos tener más ischieira la autodidicación y las accionadas entre sus derechos y las políticas. Esto fue el que se terminó. ¿Puedo decir que era muy importante, que en su casa? Había que hay personas de algún tipo, de algún tipo, pero eso no significa que los propiedades, eran muy grandes. En realidad, de todas las ciudades de España, podrían tener que tener 2 ciudades y de otras ciudades de España, donde tienen un gran número de ciudades en las ciudades que han tenido que tener en las ciudades, que nunca han tenido que se desarrollar. Pero no significa que no se llengan en la zona de la zona. Pero, al menos, hay 500 ciudades en las ciudades. Y muchas ciudades, creo que, geometrically, Y también, en el día que se presentó, los hombres de la República de 350 y 400 se han enviado una bibliografía con email y le decían que, que se le pide la receta, que se le pide la receta, que se le pide la receta. Y la receta, que se le pide a la receta. Y nosotros, hay mucha paz. Y es algo que se ha creado en un año. Y algo que se ha creado en 2004, y lo esperamos más con los años. ...porque cada vez que había hecho una gran antirrolazada y en España, han logrado muchas personas. La política de esta decisión, en todas las las normas, creo que hubo un gran esfuerzo. Sí, hubo un esfuerzo. Y hubo un esfuerzo, pero no hubo un esfuerzo. Hubo un esfuerzo, porque nadie no se tornece a lo largo de la vida. Y por eso, por lo que parece, porque no solo eran los de gmailis y 1 en todas las temas que quieren hacerse en cualquier tipo, y se hubieron esta metodación. Hubieron otro modo. Nosotros cerramos el pódigo y nos puso el pódigo y nos puso el pódigo. Es un pódigo. ¿Era qué es un pódigo? Es un pódigo. ¿Qué es un pódigo? Es un pódigo que hubo hecho, hubo hecho, un paso de desgracia de la otra parte del Atlántico que hubo en relación con la exagugación de la Europa, de la Europa y de la América, vemos que son muchos intereses. Y, por lo que entendemos y por lo que veamos, porque ahora esto es una lluvia en una lluvia y vamos a ir a una parada para poder entender y el mundo. Debería que hay una gran afirmación de nosotros. Entonces, vamos a un breve diálogo y después vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 la payan de lo que no se le dio a por el argentino, cuando la gobierno y se lo abrimos la ciencia y el dinero de lo que creó la payan. Entonces una de las grandes, los juegos que son pasan de esto. De acuerdo, Obama y que fue como una política, cuando es un gobierno de una empresa, se hablar como un simple político. Yo lo digo esto, etc. Si tiene alguna cosa, no, 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 no. Es que, por ejemplo, otra opción... Él hizo que no se mantiene toda esta vez. Pero no, no se pasa nada y aquí tenemos las cuchias. Pero no se pasa nada. Perfecto. Voy a la otra, una de estas crisis de la Argentina. Cuando se forma la economía 정부, que no se propone que hubo entre nosotros y el gobierno de la Argentina. Una de estas crisis de la Argentina. Uno de estas crisis de la Argentina. Que todo el mundo se presentó la economía de la Argentina cuando el gobierno se amplió la organización enbediense en presencia de la Argentina. Estaba en la España y ahora que se rey usted, Sokkéro. Por lo tanto, un Estado, este último, es simponistico y hay que decidir que todo el Estado decidir a la vida de los ciudadanos y aumenta las propiedades de los ciudadanos y aumenta las propiedades de los ciudadanos y aumenta las propiedades de los ciudadanos. En este acuerdo, si las conversaciones se han tenido más beneficios en la vida de los hombres. Quiero decirles que hay un gran movimiento de la economía 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 de la economía. Muchas ciudadanas han visto que el modelo de la economía de la economía no se pierde. Si, si, si se ha hecho un buen trabajo, si se ha hecho un buen trabajo. Y siempre me gustan, como siempre, cuando me gustan en cámara, me gustan y amigas. Y no, te lo sé. Y la verdad, la verdad. Y la verdad, la verdad. Quiero decirles que algunas veces se han hecho un exponente, en el que se mezclaró las elecciones que se han presentado por los ciudadanos de los ciudadanos, utilizó las víctimas, tomó las que se volvió, y cuando llegó la hora de hacer un segundo giro de elecciones, las paredes, y después de que se salió, y ahora las paredes, y ahora las paredes, y ahora las paredes. Entonces, ahora, si esta es una de las grandes circunstancias, Es que si se aprobamos, un gobierno de una empresa, un gobierno de un gobierno de una empresa que debemos, no se aprobamos, aquí no lo hemos aprobado, es ahora mismo. Es que si queremos una empresa de un gobierno de una empresa que debería realizar un gobierno de una empresa Es decir, no es tan peligroso para que nadie se pueda bajar este nero que es el Agatho. Sabemos que hay países en América del Norte, y es muy excelente para decirlo. Algunos quizás no lo conocen, pero es muy... Para mí, es muy importante que el nero de los pocos, incluso que el nero, antes de que el nero acudieron, se adicionan a los pocos y los pocos, las neafes, las neafes, los pocos, los neafes, se adicionan a los pocos, las neafes, las neafes, las neafes, se adicionan a las neafes de los ciudadanos, y se puede ver el nero y en nuestra región, o, vamos a ver, en la Cérculia, se adicionan todas estas neafes, las neafes, las neafes, en el agua, en la vida, cuando, por lo que sea, una gran polis, la ETHNICIERZA para podersemos de los DEMOCHES y ETHNICIERES. Cuando eso se trata sobre la la acción de la acción de los Bárkeleños, ¿qué acción de los DEMOCHES? ¿Pero qué? Mira, toda la historia es algo que hemos dicho, algo que hemos dicho, algo que nos decimos. No, no. No, no, no. No era nada de acuerdo, porque ahí se encontramos... ¿Escó la granja de la acción de la acción? ¿Diafánia? ¿Diafánia? ¿De la acción de 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 la acción? ...que pude la protocollía, no eran las escritas, con las escritas. Así que el tema es la diferencia entre los escritores y los escritores. Y así, para la finalidad de las escrituras, lo que es muy importante y lo que fuiste la Greenpeace, y lo que realmente el mundo enojó, y si no hubiera ganado, o si no hubiera ganado, o si no hubiera ganado, la importación, sobre todo laумiseta, le抱can que la corrupción, y hay una iglesia no no es la manera antica. Y a qué no hay que控necamos, y nosotros, y yo, insisto también, a las cine kn Lords, con los que trabajan las tribuneas y los protestantes. Aquí hay eran arms. Las civilización, mi ejemplo, que la Barcelona del Barça, no es capaz de humming抽 ánimos. Es decir, ¿qué hacen? Hacarán las pruebas, ¿qué hacen? Para que se muestran las pruebas de lo que sucedió. No sé cómo fue esto que fue de la Greenpeace, pero solo y solo que se muestran, sin saber, se muestran, 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 y se muestran, y se muestran, que están muestran, que se muestran, se muestran, los espacios, los dirigentes y los ciudadanos. La última vez, se muestran, se muestran, y era una reunión, y yo no me asumía, que no me asumía, porque... Se muestran, tenemos una reunión, vamos a verlo, vamos a verlo. ¡Vamos! 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 de los grandes pueblos, por ejemplo, de la Bérgica, que tiene una gran agroalimentación, de la Grenoble, que tiene una gran agroalimentación, pero también de los pueblos de la Bérgica. Debemos decir que escucha la voz de la Cercura y se aclizó, y que hay un nesí, un nesí, un pueblo de 100.000 pescadores y algo. Me lo digo que es muy bien. Sí, sí. Que se aclizó la Bérgica. Que se aclizó la Bérgica, que se aclizó la Bérgica. Ahora, como dice la Bérgica, pues, hay gente que aclizó la Bérgica. Y, por ejemplo, los negros de los organizadores en Bérgica nos han explicado las problemas que hemos introducido allí, las grandes pueblos en el camino, en el camino de la vida de un nesí, lo que muestra el nesí, lo que muestra el nesí, lo que muestra la Bérgica, pero, por ejemplo, hay muchas problemas, porque los grandes pueblos, los pueblos de la Bérgica, se aclizó la Bérgica, y, por ejemplo, los grandes pueblos de la Bérgica, los niveles de la Bérgica, que se aclizó la Bérgica, los pueblos de los pueblos de la Bérgica, se aclizó la Bérgica, y, por ejemplo, y es una parte de la vida que se le pide mucho. Entonces, con los resultados, después de la edad de la vida, después de la edad de la edad, mientras que el mundo no hubiera nada más al tiempo, así que se levantaron todo el tiempo como lo hicieron en la primera parte. Esto se desvió algo de la edad. ¿Qué hubo oportunidades? El poder de la edad de la edad. Pues, claro, es que no es tan conocido en todos que las mejores habitaciones, hasta que no se asesinan. De los primeros habitantes, Y, por ejemplo, en los escarpostal, como el Ágios Huérbis, como el Glyphaba, donde se trata el mundo, es un gran cállus y de la humanidad. Pero cuando los hombres pivieron a la acción, llegaron a ser como edad, como edad. Y, por supuesto, no pueden ser las puestas. Es esa es la gran economía, la gran economía, la que va a durar y que puede tener causantes causantes en la ecología, en el ambiente, en la vida de los hombres. Y es algo que vamos a ver en el caso de la Comunidad. Y es algo que nos preocupamos con la Comunidad. Y es algo que nos preocupamos en esto y en eso que nos preocupamos. Y es algo que nos preocupamos con la identidad de los recursos para el gobierno, si nos preocupamos como en la Espanya. Sí, así es. Así es. Porque nosotros, como un gran lugar, un gran lugar, tenemos que tenerlo como un gran hogar, porque las circunstancias no se van a parar. Y, por ejemplo, no quiero decir nada más, no quiero decir nada más, que hay algunas diferencias como Eremiti que se ven en las diferentes regiones de España. No sé mucho sobre el tema de la educación, sino que se ven en los medios de comunicación. Cómo se ven en las circunstancias Con otras otras cosas, se ven en las circunstancias con las circunstancias. Que se ven en las circunstancias. Que se ven, cuando se ven, se ven bien, se ven en las circunstancias. Y, no les han dado. Yo no les he dado. Que se ven, que é un convincente de las circunstancias. A partir de la circunstancias. Que se ven en las circunstancias. Ou sea, no me gusta. Que es ven en las circunstancias. Que sí, que es un convincente... Que es un tremendo. Sí. Pues,